Bueno mi gente, por fin ha llegado el día de ir a limpiar nuestro cafetal abandonado Estoy aquí amolando la herramienta con la que vamos a ir a limpiar el café Mi gente ya tenemos todo listo para limpiar nuestro cafetal Acá tenemos el machete y la bebida Acompáñenme a limpiar el cafetal Mi gente, aquí vamos ya con la limpieza de nuestro cafetal abandonado Como pueden ver, todavía hay plantas de café Eso me da más ganas y fuerzas para seguir limpiándolo ¡Qué bendición! Y aquí está mi hermana ayudándonos ¡Denle like y suscríbanse! Cuando lleguemos allá arriba, les estaré mostrando como nos quedó el cafetal Cielos, ¡qué macizo! Gente, ya vamos sumiando con una nueva parte de nuestro cafetal Miren como nos está quedando ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Miren lo que nos espera También hay plantas de plátano y las estaremos limpiando Denle un like para la siguiente parte ¡Gracias por ver!